Panamerican es la búsqueda clásica Europa y el mejor de los caminos que conducen a Roma con el lenguaje eterno de la piedra sincerada Roma es la viva narración de dos mil años de gloria Panamerican vuela a Roma vía la Feria Mundial de Nueva York y también directamente desde el Caribe un boleto de ida y vuelta a Roma le permite ver muchas otras ciudades europeas sin costo extra y usted puede retornar por una ruta distinta para que su viaje sea variado, memorable, clásico acuda a su agente de viajes la Panamerican la línea aérea de mayor experiencia en el mundo ahora Panamerican vuela sin escalas a Roma York los lunes y viernes estos jets hacen inmediata conexión con salidas a Europa de esta forma usted vuela desde Buenos Aires a diversas ciudades europeas con una sola escala en la ruta y al elegir Panamerican usted ha elegido lo mejor la línea aérea de mayor experiencia en el mundo tira detalles del plan viaje ahora para y después en su agencia de viajes o en Panamerican el jet de Panamerican que vuela sin escalas a Nueva York los viernes ha llegado a ser tan popular que a menudo ha sido preciso rechazar pasajeros de modo que Panamerican ha incorporado otro vuelo sin escalas a Nueva York todos los lunes vueles sin escalas a Nueva York los lunes o vueles sin escalas a Nueva York los viernes ambos vuelos salen a las 22 horas resuelven su agencia de viajes o llame a Panamerican la línea aérea de mayor experiencia en el mundo a Nueva York los viernes Gracias. 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 Gracias.